díganme díganme si mire flat is the new black alta remera nerd del sonido de la música y la producción me encanta me encanta amo esta remera hola soy Nico Stigiano y si hoy vamos a estar haciendo el tan esperado y retrasado y siempre estudio tour en este caso home studio tour mi nuevo estudio ya no tan nuevo porque hace un tiempo que lo tengo pero nunca he hecho un estudio tour de las cosas que tengo porque las tengo y nada compartirles un poco a ustedes todo esto que nos gusta tanto del gear de los instrumentos de los synths y todo eso que es tan tan genial pero como siempre todo esto no sería posible sin el apoyo de los sponsors y en este caso el sponsor del día a la fecha es nada más y nada menos que sound theory como ya saben ellos son los creadores de uno de los plugins más increíbles que he hecho review en este canal y estoy hablando del golfos para aquellos que no hayan visto mi vídeo de la review lo pueden ver acá en las tarjetitas el golfos es básicamente un ecualizador inteligente que opera a través de algoritmos el cual nos permite hacer ecualizaciones y trabajar las frecuencias de una manera nunca antes vista viene en tres versiones el golfos común el golfos live que es para utilizarlo en vivo que tiene menor latencia y el golfos master que es mi preferido es el que yo utilizo un montón en mis sesiones y lo más importante de todo para aquellos que quieran tenerlo sound theory no hace nunca rebajas durante todo el año solamente en el black friday y empieza justamente hoy 14 de noviembre van a estar ofreciendo un 40% off les voy a dejar el link en la descripción para que vean toda la información al menos pruébenlo y vean lo poderoso que es y ya saben si les gusta tienen el 40% off que es un montón para comprar ahora si voy a agarrar la cámara voy a poner el micrófono y les voy a mostrar todo lo que hay en este nuevo entre comillas home studio real es un home studio vamos así es este es mi nuevo home studio que les quiero presentar de a poquito les voy a ir mostrando cada parte de este estudio el gear y por qué es que tengo estas piezas de hardware porque tengo diseñado así el estudio y nada un poquito también de mis hermosos juguetes vamos a empezar con la parte principal de este estudio que es el escritorio es la parte central y vamos viendo el cerebro que es una macbook m1 pro con 32 gigas de ram una locura la cantidad de plugins que podemos utilizar sobradísimo de recursos esta máquina es una bomba literal tiene un poder increíble sobra para audio sinceramente que sobra y la tengo conectada y acompañada de claro que sí habletón live que es el do el software multipista que estoy utilizando 100% tanto en producción como en mezcla como en mastering porque porque si utilizo el abletón push 2 el controlador predilecto de abletón live saben el poder que tiene este controlador es increíble es muy versátil muy divertido de utilizar los colores es muy amigable acá hago todo lo que es producción excepto una cosa que son que las teclas porque no me acostumbro a los botones y por eso es que utilizo el kila 49 que es el controlador midi que ya conocen desde hace muchos años como ven la calidad de arturia ya hace cuatro años que lo tengo y sigue andando perfectamente bien aquí es donde hago los acordes y utilizo las teclas grandes para poder hacer pads y nada todo lo que necesitamos a la hora de usar bajos hacer acordes melodías es por eso que tengo todavía este controlador aquí porque el push no tiene teclas y no me acostumbro quien me da la conectividad de audio analógico a digital si la audio fuse estudio de arturia porque utilizo la audio fuse estudio porque tiene ocho entradas que son muy necesarias para utilizarlas con close bit ya que necesito conectar varios instrumentos y además tiene la posibilidad de hacer insert tiene para cuatro inserciones porque necesito los inserts porque tengo así es outboard gear tengo un compresor un warm audio w a 76 clon del 1176 que suena increíble este lo utilizo principalmente para grabar bajos voces tiene una calidez que es hermoso tiene ese sonido 11 76 que en particular para bajos y voces para mí que suena un montón y arriba mi art boys channel preamplificador valvular con ecualización valvular compresión gate un montón de cosas lindas que utilizo principalmente para darle un poco más de sabor a lo que estoy grabando ya sean guitarras bajos voces este preamplificador aunque es bastante económico es muy muy útil muy agrega ese ese colorcito ese esa calidez que es tan tan linda continuamos con más outboard gear tengo otro voice channel por aquí que es para cuando hago cosas en estéreo y abajo sí que tengo algo que ya no utilizo más que es el dbx 266 xs este lo tenía para trabajar los tons de batería pero en este espacio ya no estoy grabando baterías porque no entra una batería y no puedo hacer ruido así que nada está en desuso actualmente y abajo sí que tengo algo que quiero un montón que es mi dbx 160 x made in japón es del año 85 y para grabar bajos es lo mejor que hay no hay con qué darle o sea dbx 160 x un buen bajo y listo ya tenemos los graves que necesitamos en nuestras producciones terminamos con el outboard gear y vamos con mi monitoreo que ya saben que son mis focal alfa 50 los conozco también a estos monitores que no los puedo abandonar son muy muy divertidos de utilizar a pesar de que no son tan planos no están a un nivel súper hiper mega profesional pero mis mezclas salen divertidas emocionantes ya estoy muy acostumbrado a utilizarlos y nada son mis caballitos de batalla y cuando hay algo que no puedo resolver con los focal que hago voy a mis auriculares de referencia mis audio técnica at h 50 y los los acompaño con mis sennheiser 650 hd estos son mi referencia plana estos son mi referencia comercial y entre estos dos auriculares más los focal alfa 50 tengo las referencias que necesito para solucionar cualquier problema y para cerrar este escritorio principal no me quería olvidar de la roland bt 4 las voces de close beat se escuchan así porque utilizó esta plaquita que tiene pitch tiene formante tiene el reverb tiene delay nada una preciosura esta roland bt 4 antes de seguir con los demás instrumentos le quería mostrar un poco la acústica esta habitación tiene muy poca acústica tengo simplemente ese difusor tengo una alfombra y un cortinado bastante grueso en una de las paredes pero el resto no tiene nada si no es lo mejor tengo bastantes problemas de graves tengo bastante reverberación y demás pero la sala sigue viva y eso me gusta y cuando necesito aislarme acústicamente tengo los auriculares para ello de esta manera no voy a acustizar más la sala porque para mí suena bastante linda y me estoy acostumbrando a ello y nada también acá el recordatorio todos ustedes los suscriptores que los amo muchas gracias sin ustedes esto no sería posible y vamos a continuar con el lado izquierdo y acá están los sintetizadores como pueden ver tenemos en primer lugar mi amado micro core que está apagado vamos a prenderlo ahí está que hace lucecitas re lindas el micro core mk1 que es un sintetizador que es bastante digital por no decir un montón suena súper súper digital pero es muy divertido de usar es muy creativo el workflow que tengo con él nada me permite crear sonidos que no puedo crear con otro sintetizador es por eso que está aquí en el rack de los sintetizadores porque para mi audio digital voy al micro core mk1 y si busco algo analógico abajo tengo el mug matriar bueno sintetizador analógico con todo lo que esto significa bien ese sonido mug poderoso estéreo delay filtro parafónico de cuatro voces es decir que puedo hacer acordes de cuatro voces arpegiador sonido analógico mug en su máximo potencial suena todo en combinación con el micro core tengo los dos audios que necesito pero para completar tengo aquí que mi estación de los volcas de korg tengo el volca kiss el volca bits el volca paz y el volca mix estos son mis juguetes creativos no los utilizo para grabar simplemente para jugar porque son muy muy divertidos suenan muy bien si uno quisiera grabar con ellos se puede grabar tranquilamente sobre todo el bass y el beat suena un montón pero abajo si algo muy importante en este setup el op1 ya saben lo poderoso de este sintetizador lo utilizo un montón para producir todo el tiempo de todas las producciones tienen algo del op1 es muy divertido de usar muy creativo lo que sale del op1 solamente sale del op1 no puede encontrarse en otro sinte es increíblemente poderoso pequeño portátil y siempre divertido muy muy divertido y para cerrar esta parte izquierda tenemos acá la telecaster que construí yo a mano un nuevo proyecto que estoy haciendo esto de construir guitarras y bueno para aquellos que no la conozcan este es mi telecaster 100% hecha por mí a mano toda a mano ya le voy a poner el nombre y ya le vamos a encontrar ese nombre y ahora si vamos al lado derecho que es la sección de los instrumentos como pueden ver aquí ahora vamos a ver uno por uno cada uno de los instrumentos que tengo pero antes le quiero presentar el amplificador que estoy utilizando ahora que es mi fender bassman 50 del año 1975 se suena todo porque tengo el bassman 50 porque puedo grabar bajos como ven ahí y puedo grabar guitarras entonces dos en uno además bueno nada que suena increíblemente poderoso ahí está vegueta cuidándolo y abajo este amplificador como es un cabezal necesito una caja y esta es una caja de uno por doce de la gente de lhc que tiene adentro un vintage jensen es decir un jensen es una reedición ya que no se consiguen para tener lo más parecido posible el sonido del bassman de esa época el cabezal si es del año 75 la caja no es nueva porque no se consiguen por ningún lado y como pueden ver ahí está mi criado con el jz mike black hole 2 este micrófono que me impacto desde que lo tengo y duerme ahí o sea estas 24 horas en esta posición lo utilizo para grabar guitarras por su naturalidad y su calidez es impresionante este micrófono ya saben se los recomiendo un montón está a otro leve y para finalizar esta parte así es mi pedalera que nunca la mostré en este caso tengo un pedal de volumen box tengo el afinador cork tengo mi voz dual overdrive el sd2 del año 93 este pedal lo tengo hace como 20 años más o menos ya utilizo el post de de 500 como delay es una locura este pedal sinceramente que es una locura y para las reverbertengo el hammingbird de mbs un pedal muy muy económico que suena muy bien por relación calidad precio es muy muy bueno ahora sí vamos a los instrumentos el primero de ellos es mi nueva incorporación así es fender jazz bass del año 74 miren lo que es esta locura original del año 74 todo original en un color bastante único en este color mocha con sus plates con sus protectores es una locura este bajo lo que suena ni les cuento combinado con el fender bass man sonido de bajo demoledor amo este bajo con todo mi ser segunda en la lista mi fender telecaster highway 1 del año 2006 esta es la primera incorporación que tuve en guitarras que realmente suenan profesionales como es esta fender telecaster americana es hermosa la verdad suena bien telecaster para grabar para hacer ese sonido tuan que tiene la telecaster bueno nada no mucho más que decir es hermosa esta telecaster del 2006 y hablando de bellezas que está aquí mi fender custom shop reedición 69 del año 2006 también fíjense lo que es esta estrato caster custom shop es la mejor guitarra que tengo por lejos que decir de esta guitarra lo que suena es la gama más alta que hace fender es increíble un estrato con la pala ancha al estilo de jimmy hendrix se suena todo se suena todo y aparte tiene ese pequeño relic que no sé si se alcanza a ver ahí hecho por el custom shop de fender que es hermoso fíjense el óxido fíjense el óxido que las nada es es impecable la tengo en este olympic white nada que decir esta guitarra aparte lo que suena y para finalizar este estudio tour mi última guitarra una gregge g56 22 si no me equivoco siempre digo mal el número es una guitarra de caja con un center block es decir que acá tiene un bloque de madera pero es hueca bien hueca con su bixby nada esta guitarra tiene ese sonido gregge inigualable que todos los que tocan guitarra todos los que graban guitarras sabrán de lo que estoy hablando el sonido gregge es inigualable no se puede no tener una guitarra de caja en el arsenal si o si es muy necesario tiene un sonido muy particular y en este caso esta gregge no es la excepción se suena todo bueno espero que les haya gustado mi pequeñísimo home studio que tiene un montón de cosas funcionales como siempre yo siempre busco funcionalidad practicidad y que todo esté conectado y listo para trabajar y además y además compartirles mis chiches mis juguetes mis preciadas posesiones que amo tanto como son los instrumentos y bueno algunas cositas más que ya habrán visto y bueno nada como yo siempre espero que les haya servido y nos vemos la próxima y